¿Qué es lo que está pasando? ¿Realmente estamos a punto de lanzar un llamado de emergencia en toda Lima? Definitivamente sí. Yo recuerdo cuando tenía un bloque de seguridad en las mañanas, en el noticiero de las mañanas, lo venía anunciando, ya estamos hablando de varios años, y todos los días es lo mismo. Aquí no ha reducido la percepción de inseguridad. La inseguridad sigue siendo algo con que los peruanos nos vemos ya, convivimos día a día. Y va en aumento, evidentemente. Yo tengo estadística que nos arroja 80%, si no hasta 90% de percepción de inseguridad. Es decir, es un país absolutamente, que se siente sobre todo, absolutamente inseguro. Entonces, esto se tiene que solucionar de manera drástica, se tiene que tomar el control de algo, y con esto termino la idea, de algo que está, desde mi punto de vista, descontrolado, que ayer lo decía en el enlace telefónico que tuvimos. Totalmente. Es como si nosotros tuviéramos que vivir ocultándonos, nosotros tuviéramos que vivir cuidándonos, nosotros tuviéramos que vivir encerrados en casa, cuando nosotros no estamos haciendo nada malo. Exactamente. Cuando se supone que deberían salir algunas personas, que tienen la responsabilidad de manejar estas situaciones, a tratar de controlar esto. Sin embargo, es todo lo contrario, solamente vemos que incrementa. Es que es la labor de las autoridades, ¿no? Para eso las personas eligen a sus autoridades. La autoridad es la que tiene que tomar el control de la situación, porque para eso nosotros nos encargamos de darle nuestro voto. En algún momento, Renzo, buenos días, bienvenidos. Buenos días, tómate. Gracias. Nosotros sabemos la incansable lucha y el arduo trabajo que has tenido tú dentro del Congreso. Tú has sido, creo que, presidente de seguridad del Congreso. Sí, de la Comisión de Seguridad Ciudadana de varios años. Pero, ¿se habló en algún momento de que el Ejército salga a las calles? ¿En qué quedó eso? Sí, yo lo vengo proponiendo hace años. Desde la Comisión de Seguridad Ciudadana, efectivamente, como acabas de referir en el Parlamento, me parece a mí que es una medida drástica, pero que se requiere y se necesita para que la gente, la población, empiece a tener nuevamente confianza en que la autoridad está haciendo su trabajo. ¿Cómo se ha hecho en Acapulco en un tiempo? Como se ha hecho en muchos países. Acapulco en un tiempo estuvo desangrándose prácticamente y salió el Ejército. Sí, incluso hay que decir con claridad que en México la delincuencia está más vinculada, no digo que aquí no esté vinculada, acá está vinculada también, pero allá está más vinculada al narcotráfico. Renzo, te tengo una pregunta. Es un tema mucho más severo. ¿Cómo convences al ciudadano que de por sí no confía en sus autoridades, entiéndase la policía, ¿cómo lo convences que con el Ejército le va a ir mejor? Porque si bien es cierto, la gente tiende a no confiar en la autoridad y si ve más autoridad en la calle puede sentirse incluso más inseguro. Sí, con una medida que se tiene que adoptar de la manera en que se debería de adoptar. Aquí hay una ley, hay un marco legal que permite que salga el Ejército a las calles sin que, y esto es importante ante tu pregunta, se restrinjan derechos ciudadanos. Sin que se restrinjan los derechos fundamentales que tenemos los seres humanos a las reuniones, a poder circular libremente, porque hay un decreto legislativo, a la libertad que uno tiene normalmente, porque hay un decreto legislativo que es el 1095, que sí lo permite en un Estado de Derecho, en un régimen democrático como el nuestro, pero que en una especie de línea disuasiva sale el Ejército a apoyar el trabajo de la Policía Nacional, que es la que tiene a nivel constitucional la obligación de controlar el orden interno en el país. ¿Esto no jugaría en contra a la desconfianza, como dice Néstor, de la gente, y a la vez también, por ejemplo, a muchas empresas extranjeras y así le juegue en contra al propio presidente o al gobierno nacional? Mi opinión es que no, Antonio, porque creo yo que lo que la gente está esperando es sentirse protegida. O sea, hoy estamos en una situación de desprotección. Hoy la gente está pensando en armarse, la gente está pensando en dispararse. La gente está pidiendo la pena de muerte. La gente pone cámara, ya no sabe qué hacer. Es factible lo de la pena de muerte, la gente ya está exigiendo la pena de muerte. Tú que estás en el Congreso, ¿qué posibilidades existan de que eso pueda implantarse? Yo he estado siempre en contra de la pena de muerte. Yo creo que la violencia no se debe combatir con más violencia. Cuando hablo de la salida del Ejército es para que, fundamentalmente, nos traiga la tranquilidad a los peruanos, porque necesitamos tranquilidad para empezar a generar confianza en las autoridades. Y lo digo, además, porque la Policía Nacional, con quien trabajo, y ustedes lo ven los fines de semana en Alto al Crimen, que es muy eficiente con las carencias que tiene, la Policía Nacional no se da abasto. O sea, esto es un tema que requiere apoyo de una fuerza que está ahí en los cuarteles, que no tenemos conflictos externos ni internos, y que podrían estar a disposición, que tienen inteligencia, que nuestras Fuerzas Armadas tienen un aparato logístico impresionante, y que pueden estar trabajando juntos. Y con esto termino algo importante también, para que no se crea aquí que esto no existe. Acá en el Perú se está haciendo, o por lo menos hasta hace un tiempo que estuve en el Congreso, lo estuve monitoreando, y sé que lo estuvieron haciendo. Trabajando juntos, por ejemplo, para combatir a la minería ilegal, Ejército y Policía Nacional. Entonces, que no me digan a mí aquellos que tienen una posición contraria, que no salen a matar, no están formados para cuidar las calles. No, mentira. Trabajan constantemente y lo hacen muy bien. Entonces, no se puede satanizar así tampoco a nuestras Fuerzas Armadas. Por lo tanto, las personas que, bueno, mientras tenemos que esperar a que sucedan estas cosas, o que alguien tome las riendas en el asunto, muchas personas se están preguntando cómo funciona tu aplicación, una aplicación que está generando mucho interés entre las personas, porque definitivamente sería una ayuda en una situación como, por ejemplo, la que vivió Leslie Chao. Sin duda. Y sobre todo porque Leslie, entiendo que lo que le sucedió es en San Isidro. Ella vive ahí. Nosotros tenemos un convenio con San Isidro y como con San Isidro, con el 80%, si no un poquito más, de municipios de Lima y el Callao. Es muy sencillo. Tú descargas la aplicación, te aparece esto en pantalla, no sé si se ve. A ver si se puede acercar, por favor, aquí. Está actual crimen, incluso con la tina. Ahí está. Miren ustedes la incidencia delictiva de hoy. Wow. De ayer a hoy. Wow. ¿Eso es en serio? Eso es en serio. ¡No! Así está Lima. No puedo creerlo. Así está Lima. Dios mío. Entonces, lo que permite la aplicación son dos cosas, fundamentalmente. Uno, hacer denuncias, como las que hemos visto en este mapa del delito que nosotros tenemos, que cuando uno se descarga la aplicación lo puede visualizar. Ajá. La denuncia la haces con este símbolo que es como un escudo, no sé si se puede ver. A ver si podemos acercarnos un poquito. Ahí estamos. Aquí es como un escudo. Lo apretas acá y te sale un menú de lo que tú quieras denunciar. Si quieres denunciar un tema de microcomercialización, le das al ícono que representa la planta de marihuana, que está en la parte superior izquierda, o algún delito como robos y asaltos. Vamos a hacer la prueba con robos y asaltos. Le damos clic ahí. Y el sistema permite filmar, inclusive, si es que están asaltando en ese preciso momento. Permite tomar fotos para toda la información. Y después le damos enviar. Y esto, cuando le damos enviar, llega a la central de alto al crimen, que está a las 24 horas del día y los 7 días de la semana, y a la central de la municipalidad de donde se suscitó el incidente, además de tres personas de tu entorno.